En la sucursal argentina prácticamente Sí, sí Hay mucho dinero de Gazprom ahí Vayan a saber si... Bueno, no importa Le dan un papel Dice, a ver, bueno, listo, a ver qué dice Ok, ¿dónde tengo que ponerme? Y mis compañeros no saben ni... Primero si está derecho o al revés ¿Eh? ¿Cómo hacemos? Es que no termino de entender muy bien Pero bueno, el hombre que entra Le entrega el papelito que venía de parte de Manchini al entrenador Dice, mirá, esto es para vos No entiende nada de la cara que pone ¿Por qué me está hablando? ¿Y qué? Entonces como... ¿Eh? Y mira para adelante Y vuelve a mirar Bueno, listo, ¿no? Muy claro ¿Cómo entendés eso? Difícil Sí Sí Bueno, este es uno El primer ejemplo Miren esto, Rems frente a Nantes Le van a dar un papelito Moin B a Tomasson Fíjense que el papelito, para que lo lea Va a tratar de leerlo, se lo pone en el pantalón Llega el pelotazo largo Pelotazo largo, pelotazo largo, pelotazo largo ¿Y cómo termina la cosa? Con un gol en contra de su arco No le echó papel Porque Gañón le va a hacer el gol de cabeza Fíjense que trata de ver algo Tomasson, a ver si puede leerlo ¿Puede leerlo? No, no, tiene tiempo Porque lo va a sacar Lo guarda, lo guarda Capaz que le dijeron Marcada, que cabecea Se distrajo ahí Adentro, se distrajo Se perdió la marca Y le empataron el partido Totalmente Bueno, acá Manuel Iturra, el chileno Este es Paco Genes Hay que mirar el papelito Antes de salir a jugar Y ahí está Manuel Iturra le dice No, no, esto es así Re caliente estaba Paco Genes Que hoy es entrenador Del Cruz Azul New West Atlético Nacional Por Copa Libertadores El técnico de Atlético Nacional El profe Juan Carlos Osorio Escribe en su libreta Cómo están parados Los rivales Y las marca De los jugadores de Newell Se lo entrega a Mejía Fíjense que se lo da a Mejía Que al leerlo Pierde tiempo Claro, y por perder tiempo Por leer el papel Va a ser amonestado Por leer el papel Que le dio el árbitro El técnico Es amonestado por el árbitro Insólito lo de Mejía Insólito lo que le pasó Al jugador de Atlético Nacional Que recién ahí pudo leerlo Ganaba Atlético Nacional Y ganó aquel partido Pero claro Era tan largo Tuvo que leer tanto Mirá Y vos también Y sí Pero mientras tanto Te llevaste una amarilla De regalo Para Colombia Otra vez En un partido de Newell Pero esta vez Los jugadores de Newell Son los que se empiezan A pasar el papelito 25 de segundo tiempo 2 a 0 Perdía Newell Le llega a Ustari Empieza a leer Uy, yo no tengo tiempo De todo esto ¿Y qué más? Pará Y esto Gustavo Ragio Era el entrenador Y había cambiado La cuestión táctica Bernardi Que todavía jugaba Recibe el papel Se lo van pasando ¿No? Sí Se lo daban a Leandro Fernández Luca Bernardi Bernardi acá Uy Pero Bernardo Lo mira ¿Qué pasa un jugador Desde atrás al lado? Es mucho ¿Qué es eso? Y sigue mirando Pero además No era un papelito ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Le dice Lustó Mirá Sacá el papel Le sacá Lo tiraron afuera Pero me lo dan para leer Es mío Es mío Pero me lo dan para leer Fernando Fijo Bueno vamos a ver esto Tiene que ver con Johnson Que sale Entra Mirch Le da un papel A Bestergaard Mirá Fíjense lo que hace el 4 Porque lee algo Algo le avisaron del banco Y va Bestergaard ¿Y qué va a hacer el 4? ¿Qué va a hacer el 4? El gol de cabeza Ahora le habrán dicho Anda y cabecea en el punto penal Anda a buscar el córner Y mete testazo Yo creo que le habrán marcado otra cosa Lo cierto es que El hombre que le hizo el papel Que le dieron desde el banco Termina siendo el gol de cabeza Muy buen especial de machetes En Planeta Gol Siempre la vanguardia Planeta Gol La producción buscando Para hacer un especial diferente Esto pasó en Copa Argentina Se venía a la tanda de penales Entre Central y Rafaela Esto es más normal ¿no? Y ahí está Sosa Que dice A ver Y este quien ataja Y este patea acá Y este patea acá Tomá Teneme el papelito Y me lo vas cantando Porque yo no puedo Dice No puedo Con los guantes Con los jugadores Con el papel Y me vas cantando Le dice Aún alcanza pelota de unión De Santa Fe Porque ahí se jugaba En la cancha de unión Se jugaba este partido De Copa Argentina Y tapa Dos penales Sosa No puedo creer Dice Chocholio Bien 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 Esto es tuyo Y ahí sigue mirando Y cuando tiene un ratito Mira Relojea Tomá Teneme el pelpa Teneme Ahí está Aguantámelo Ya vi todo Igual Ya le he hecho todo Esto es diferente Esto es patear para la derecha Patear para la izquierda Acá se va a entender un poco más Si lo tienen estudiado Acá y lo sigue mirando A ver, a ver Sí A ver, a ver Acá, acá Y afuera Acá tiene un poco de suerte Sí Tuve bastante suerte igual Engancha Unión Hay testimonio, creo ¿Ah, sí? Está con el alcance a pelota Que le sostuvo el machetito Y lo reconoce Sí Qué porcentaje de la clasificación Para Genaro De la octava división De Unión de Santa Fe Seba ¿Cómo andás? Muy bien La verdad que contento Feliz Tanto nosotros Como la gente Del pibe Y decíamos Creo Paso a la siguiente fase Entonces nada Contento Y por suerte Se dio De la manera que sea Lo importante que se dé Genaro ¿Se pasó alguna vez Algo parecido? Algo así, ¿no? No, la primera vez Que vivo esto La verdad que es inexplicable Y además Estar al lado De cuando patean los penales Y que me pregunte Que me tenga el papelito Nomás, ya La verdad que Más que contento Y no olvidás Para el pibe, ¿eh? Bueno, esto es muy particular Atención con esto Fíjense lo que va a hacer Wallace El hombre del Sheffield Le van a dar un papel A los jugadores del equipo local Y aparece Wallace En el Sheffield Y le dice A ver ¿Qué tiene su papel? ¿Con indicaciones? Bueno, mirá lo que voy a hacer Esto pasó en la segunda edición De fútbol inglés, ¿eh? Aparece Wallace De atrás Y le fue al papel ¿Se puede olerlo? Pará, no te enojele No te enojele No te enojele Que estoy mirando A ver qué dice el teico No entiendo nada Dámelo, viejo Que voy a quedar más con el teico Pero no entiendo nada Que no me fue alas El papel de atrás Con las indicaciones No entiendo nada ¿Por esto te voy a ganar? Qué particular es esto Muy buen especial, ¿eh? Que tiene cierre Casi viene